Hawái, al menos 23 personas resultaron heridas luego de que el volcán Kilauea hiciera erupción y la lava cayera sobre el techo de un barco turístico cerca de la isla grande. Foto ilustrativa AFPL también, minichunami, inunda playas y puertos de Mallorca y Menorca. Uno de los pasajeros se fracturó la pierna y otros resultaron con quemaduras, indicó el Departamento de Tierra y Recursos Naturales de Hawái, indicó AP. En vídeo, impactantes imágenes, el momento en que una bomba de lava en Hawái deja al menos 23 heridos en un barco con turistas. La lava proviene del volcán Kilauea, que ha estado en erupción desde principios de mayo. En vídeo, pit.twitter.com barra lich, cgvv, albertorodriguez, arroba albertorodnews, 17 de julio de 2018. Le también, con helicópteros apagan 80 incendios por el calor en Suecia. Foto AP luego del hecho se dio a conocer un vídeo del momento exacto del impacto de la bomba de lava contra el bote turístico. En vídeo se escuchan los gritos de las personas que fueron alcanzadas por la lava, la grabación rápidamente se volvió viral. 12 turistas resultaron heridos en la mañana de hoy en Hilo, Hawái, cuando una bomba de lava cayó sobre un bote que hacía un recorrido turístico por la zona costera donde el río de lava del volcán Kilauea entra al agua del Océano Pacífico. Una joven sufrió fractura de femur, pit.twitter.com barra thgh, wmvj7h, osirisdeleon, arroba osirisdeleon, 16 de julio de 2018. El volcán Kilauea ha hecho erupción desde principios de mayo en una zona residencial rural. Foto AP en esta nota, volcán Kilauea 23 heridos lava.